hola compañeros y jovencitos hoy vamos a trabajar con las ecuaciones del primer grado vamos a buscar el valor de x en estas ecuaciones nos dice que x 12 es igual a 3 ahora bien este 12 está dividiendo al pasarlo de este lado va a pasar multiplicando de este lado para acá todos los valores que tengan x y de este lado para acá los números que no tengan x dejamos solita x x es igual a 3 bajamos el 3 y el 12 como está dividiendo pasa multiplicando 12 entonces esto es igual x es igual 3 por 12 36 y eso es todo x es igual a 36 si nosotros queremos comprobarlo vamos a sustituir esta x por el 36 veamos 36 entre 12 ¿verdad? esto es igual a 3 37 entre 12 es igual a 3 3 esteros ahí tenemos quiere decir que esto está bien hacemos la ecuación que sigue 6 x más 2 es igual a 8 x más 4 de este lado para acá todos los valores que tengan x tenemos 6 x el 8 x al pasarlo por acá pasa como negativo está positivo pasa negativo menos 8 x esto es igual el 4 no tiene x lo bajamos nada más y el 2 como está positivo pasa como negativo menos 2 esto es igual a 6 x menos 8 es igual a menos 2 x y esto es igual a 4 menos 2 es igual a 2 ahora bien x es igual a 2 menos 2 x es igual a menos 2 x es igual a menos 1 2 entre 2 a 1 signo negativo menos 1 ahí está ese es el valor de x ahora si nosotros queremos comprobar sustituimos el valor de x que es igual a 6 x no vamos a poner x es menos 1 menos 1 menos 1 más 2 esto es igual a 8 x 8 sustituimos el valor de x por menos 1 menos 1 más 4 ahí lo tenemos multiplicamos 6 por 1 es 6 menos 6 más 2 que es igual a 8 por 1 es 8 menos 8 más 4 menos porque más por menos 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 más por menos menos ahí tenemos ahora menos por más menos quiere decir a 6 menos 2 es igual a menos 4 esto es igual a menos 8 más 4 es igual a menos 4 Nos está dando menos 4 y menos 4 Quiere decir que la operación está bien Tenemos dos ejemplos resueltos Recuerden Para comprobarlo sustituimos el valor de x Por el resultado que nos está dando Ok, a continuación tenemos otro ejemplo 5x menos 10 más 2x menos 5 Esto es igual a 8x más 10 De este lado para acá todos los valores que tengan x 5x lo bajamos Otro que tenga x es de más 2x positivo 2x se encuentra en el mismo lado Por eso solo lo bajamos Ya lo tenemos aquí Ahora vamos con este 8x está positivo Pasa como negativo Menos 8x Ahora bajamos el signo igual Bajamos el 10 Bajamos el 10 y buscamos otro número de este lado Está negativo Pasa como positivo Más 10 Otro número Que no tenga x Menos 5 Al pasarlo de este lado Pasa como positivo Más 5 Esto es igual 5x más 2x son 7x Menos 8x Esto es igual 10, 20, 25 25 Entonces a 7x le quito 8x Me queda menos 1x ¿Verdad? Y esto es igual a 25 1x Quiere decir Que es la unidad x x igual A menos 25 Ahí está Menos 25 Si nosotros queremos Queremos comprobarlo Vamos a sustituir El valor de x Por El 5 El valor de x Por el 2 El valor de x Por el 8 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver que sale 5x Aquí 5x Sustituimos el valor de x Por menos 25 Menos 25 Menos 10 Menos 10 Más Más 2x Sustituimos x Por menos 25 Menos 25 Menos 5 Esto es igual A 8x A 8x 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 Sustituimos el valor de x Por menos 25 Más 10 Más 10 Ahora si Tenemos 25 por 5 5x 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 25 ¿Verdad? 5 y llevo 2 5x 2x 10 Y 2 12 125 Menos Menos 125 Bajamos Menos 10 Ahora Más por menos Menos 2x25 Es 50 Ahí está Más por menos Menos 5x25 125 Bajamos Menos 10 Más por menos Menos 2x25 50 Menos Bajamos El 5 Esto es igual 8x5 40 0 y llevo 4 8x2 16 Y 4 20 200 Más por menos 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 200 Bajamos Más 10 Ahora si Menos 125 25 Menos 50 Es igual Menos 175 Menos 5 Menos 180 Menos 10 Menos 190 Menos 190 Esto es igual Menos 200 Más 10 Es igual A menos 190 Si se dan cuenta En ambos casos Nos dio Menos 190 Quiere decir Que la operación Está perfectamente bien Palomita A continuación Tienen Cuatro ejemplos De tarea 1 7x Más 9 Menos 50 Es igual A 5x Más 30 Menos 3x El número 2 x cuarta Es igual A 9 Número 3 7x Más 12 Es igual A 4x Más 40 Y el número 4 x tercia Es igual A 15 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar El valor De x Y después Vamos a sustituir Ese valor De x Por x Sustituimos El valor De x Que nos dé En operación Por x Por 5 Recuerden Cuando un número Se encuentra Dividiendo Pasa ¿Cómo? Multiplicando Se encuentra Dividiendo Pasa ¿Cómo? Multiplicando Y así Vamos a buscar El valor De x Pues eso es todo Por el video De hoy Espero que les guste Que se haya su agrado Y no olviden Suscribirse A mi canal De youtube Adiós Y hasta pronto